En un día como hoy, pero en 1986, sicarios acabaron con la vida del entonces electo representante a la Cámara por la Unión Patriótica UP, Leonardo Posada Pedraza. Francisco Campos recuerda así a uno de los más respetados líderes de la izquierda para ese entonces. El 30 de agosto de 1986, que ha asesinado en las calles de Barranca Bermeja, el dirigente popular y social Leonardo Posada Pedraza, elegido para la época representante a la Cámara por la Unión Patriótica. Hoy en el país se le rinde una serie de homenajes y de eventos a un hombre visionario, sociólogo de profesión y con gran proyección política en su época que siendo muy joven fue callada por las balas asesinas en esta noche oscura que aún no termina. Fue en la calle Centenario Carrera 28 con calle 50, donde los asesinos acabaron con la vida del hombre que murió tarareando la canción Cantando Quiero Decirte lo que me gusta de ti. Homenaje en su memoria, homenaje en su recuerdo. Leonardo, un hombre que amaba el bolero, que amaba la vida, que daba toda su capacidad de trabajo por la paz y que construyó políticamente junto a hombres y mujeres destacados de la bella hija del sol de aquella época. En la memoria del gran Leonardo Posada Pedraza, hoy le recordamos 36 años después de aquel fatídico momento. Posada Pedraza, cuyo nombre lo lleva a una escuela pública de la ciudad de Bogotá, no alcanzó a posesionarse como congresista de Colombia porque las balas asesinas de las que se defendió con su maletín negro se lo impidieron.